Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y no puedo dar emoción porque como ya os adelanté en el último vídeo, ¿vale? en el teaser del nuevo personaje Samurai ¿Qué puede ser? Habían dejado caer que nos tirasen el tráiler del héroe antes del jueves y efectivamente estaba en lo cierto, nos han tirado el tráiler del nuevo personaje para Samurai Sakura hace unos minutitos y bueno, ya sabéis que yo soy muy masoca para estas cosas así que todavía no he visto el vídeo, lo voy a ver en estos momentos ya digo que está fresco, fresquísimo, hace unos minutos que los tenemos ¡Dios mío! Le voy a dar al play, no sé, no sé qué esperarme venga, vamos allá, gente ¡Uf! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Oh, Dios mío! ¡Ojo! Porque me parece que esto es nuevo mapa también, nuevo héroe con nuevo mapa Ese mapa lo anunciaron un montón, hace un montonazo de tiempo, hace como un año Bueno, de momento estamos viendo lo mismo que habíamos visto en el... ¡Oh! ¡What the fuck! Vale, lleva una máscara, va rapado, es calvo ¡Dios mío! ¡No me dejan ver nada! Es un tío, ¿no? Es un tío, es una tía, no sé, tengo mis dudas Es un tío, es un tío, por el pecho es... Madre mía, gente, tengo que ver esto y analizarlo Tengo que ver esto y analizarlo Vale, vamos a ver, dame un segundo Porque vamos a ver esto y voy a ir parando Voy a ir parando Vamos aquí Vale, aquí estaba diciendo Que esto se parece al nuevo mapa ese que anunciaron hace un montón de tiempo En el que había un montón de puentes Que llevaban a una isla central El brazo, es que el brazo no, no deja ver si es tío o es tía Imagino que igual puede ser los dos, ¿no? Espérate un momento O sea, es un hombre o es una mujer O sea, tiene, tiene levemente bultos en el pecho, no lo sé Pero no tiene en exceso, o sea Y no sé si va rapado La escena en la que se ve la cabeza se ve mejor Vamos a ver, que ahora le hacen zoom a la cara Fuh, aquí tampoco Yo diría que esto es un pectoral Que no es un busto de mujer Pero claro Vale, aquí vemos Es que mirad, el brazo no es tan tocho como parecía en el principio, ¿eh? Por los movimientos puede que sea una tía Y lleva, creo que no es una calva Creo que lleva tapada la cabeza totalmente Aquí lo podemos ver en la imagen Sakura Vale, acceso anticipado Maldita sea, ¿eh? Me quedan muchísimas dudas O sea, el del trailer No sé si es un tío o es una tía Dejadme vosotros en comentarios lo que opináis, por favor Porque sí que lleva el pecho descubierto Tiene el pectoral muy musculado Pero sí que es cierto que una mujer también puede llegar a tener el pectoral musculado Y como se ven ahí esos bultos en el pecho Tengo mis dudas De si puede que sea una tía No se ve mucho en este trailer Pero por lo menos ya lo hemos visto de cuerpo entero Gente, aquí tenemos el nuevo personaje para Samuráis Un pesado en teoría Sakura Y así es como se ve Y también nos han dejado caer esta escena al inicio De lo que yo creo que va a ser el nuevo mapa Así que nada Hasta aquí este breve vídeo Simplemente compartir con todos vosotros El trailer oficial del Sakura Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos de ninguna de las novedades de For Honor Y ya sabéis que cualquier cosa que me queráis decir Aquí abajo en comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Oh Dios mío gente Muy atentos Porque este jueves Se viene muy gordo Con este nuevo héroe Sakura Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!